Bueno mi gente, antes de comenzar con el video quiero mandarle un saludo a mis suscriptores fieles La cual paran comentando en este video Y como en el anterior video les dije que les voy a dar su saludo en el próximo video Aquí vienen los saludos mi gente Un saludo para el Master50 Un saludo para MarcosFF Un saludo para Ángelo Almanzar Un saludo para Niño Youtube Un saludo para Francisca Sarante Un saludo para Res20 o VitoGT Un saludo para Raniel Un saludo para Misael Paulino Y un saludo para Justin Beltré Si quieren que te salude en el próximo video mi gente Solamente es comentar aquí abajo, compartir el video Y dejar su buen me gusta Sin más nada que decir mi gente, comencemos con el video Que es lo que mi gente, aquí estamos con el hermanito mío de nuevo Lajeando, lo vamos a poner a hacer guiso Porque La primera, el primer video que hicimos Con él, le gustó a los muchachos Y vamos a hacer la segunda parte El día de hoy, que es lo que me han tirado con la cámara Vamos a hacer guiso Que gente me ha le guiso Ninguno de ellos tiene gilet, me ha le guiso No, no la metas para allá, que él tiene gilet Métela para allá, para que la aje con aquel Métela para allá, dale el ojo para allá Bueno mi gente, hermanito mío La segunda parte haciendo guiso Vamos a ver si el menor la prende, aunque sea un ching La otra vez A los muchachos les gustó y comenzaron a dejar su like Desde ahora quiero que presionen ese like Mi gente, que veo que todo el mundo comente y vaina Pero estoy viendo dos mil y pico de views Y no veo dos mil likes Tiene que haber por cada view un like Así mi gente, todo el mundo tiene que dejar presionar ese botón Y ya usted sabe Vamos a atrever a estar hermanito mío Que está por allá Que anda con Que anda la ajeando Y vamos a ver que lo que hace A ver que lo que No le eche más, ya Ya, la tiene alta Él no sabe mucho hacerle lujo y vaina Pero no importa Vamos a ver si le tiro ¿Está calqueado el hilo? Sí, está calqueado ¿En dónde? Bueno mi gente, yo creo que está calqueado el hilo Vamos a ver si la bajamos Y luego le damos para arriba de nuevo Para que la haga bollo con los muchachos A ver que lo que es Tírale billillo Vamos, vean, voy a ti Vean, jala su bollo Jala, vean, jala, vean, jala, vean Jala, vean, jala Jala, coño, jala, vean Jala duro, jala duro Jala duro, vean, coño Jala duro Ya, bien, bien, bien Su primer guiso ahí con el billillo Vamos a desenvolverla mi gente Para ver si Si le ponemos a hacer más guiso Cuando tú estés jalando Tú tienes que dejar lo más duro posible Lo más rápido posible, oíste Yo espero, yo confío en ti Vean, para otro guiso Yo espero que tú se la lleves Oíste Bueno, mi gente Aquí estamos de nuevo Con el hermanito No le eches más hilo ya Manténla tú por ahí Para que bajas ya Dile a la cámara Lo que tú le vas a hacer Yo voy a gustar Se la va a llevar a la chica Billillo está ahí detetigo ya Billillo Jala un chismado Cuando tú jales Jala para los lados Jala un chismado Jala un chismado Para que la tenga a su nivel Jálale Jálale hilo Traela para donde ti Pero muévete para los lados Como te dije Manténla Manténla cerca de él Y billillo Jala el bollo Vamos Para que aprendas Espérate, mi gente Estoy limpiando la cancha Un momentito Y lo recogemos ahorita Vamos, mira Ya, manténla ahí Tírale billillo Métela para allá Métela para donde él Métela para donde él Métela para donde él Pero no tienes que acercarte Tú tienes nada más Que meterla Para donde yo te dije Con la mano Ahí, así mismo Más o menos así Más o menos así Más o menos así Vamos, mi gente Vamos, mi gente Cuidado Si la clava, desgraciado Es que te sirve Estar vivo Si estás bien Pendejo Dale para arriba Para arriba Así, así, así Dale suave Suave Para arriba Suave para arriba Así ya Ahí Yo soy El guerrero dragón Pero metela Métela, no la deje quieta Tienes que metértela Para hacer el bollo ¿Cómo? Moverla Cuando tú quieras meterla Si la deje para la izquierda Métela para la izquierda Tranquilo Tampoco lo entendí A la primera Ay, casi, casi Voy yo Métela Ponte la del T Para la derecha Si él está para la derecha Métela para la derecha Me desgraciado Como hace lujo Bueno, lo intentamos Pero bueno, mi gente La aprende No importa La aprende La aprende La segunda parte De él Si el video Le está gustando Presioné en ese botón De me gusta Desde ahora Compartan este video Y estoy viendo Que los niños No están dejando su like Tienen que dejar su like Todo el mundo Para todo el mundo O si no La meto presa Los modales Forman Al hombre Dale lujo Para la izquierda Métela Para la izquierda Eso Más o menos así Tú ves Eso Si tú ves que se mete Para la izquierda Que tú le vas a ir Si tú ves que se está metiendo Mucho por lado Tú le das para arriba Suada Tú sabes Dice que arregla La chichigua Cuéntale la experiencia Mantente ahí Mira la cámara Un momento Cuéntale la experiencia ¿Qué te sientes Volar chichigua? Y por qué tú no vas Para acá Volar chichigua Todos los días Aunque uno se pone Negrecito Volando chichigua Pero Esos son infancias Que tienes que tener Muchachos Con su flow De el pote en la mano Hacia la vuelta ¿Cómo tú vas a jalar? Jala como te dije Para los lados Y tienes que moverte Tienes que moverte Para que no te riega El hilo en el pie Medio rápido Medio rápido Pero tienes que mirar Para abajo Te cortaste Déjame Eso es una cosita Eso no hace nada Eso no hace nada Eso es para que aprendas Cuando tú estés jalando Si tú te pones Te puede caer Si tú te pones Te pones como un loco Mira más o menos Graja más o menos Un momentito Mira cuando tú vas a jalar Tú haces No tienes que moverte tanto No es así Si tú tienes que ir a un gato Y te va echando para atrás Pero tienes que estar pendiente Y tú en un techo Te puede caer Tienes que estar mirando siempre para abajo Tú en un techo Te cae rápido No es así No es así Sí Más o menos para que tú entiendas Cuando te grabes ahora Yo creo que tú entiendas Cómo se jala Ok Tienes que mirarme Mira Para un lado siempre Para un lado siempre Para un lado siempre Ahora yo te voy a poner a ti Le voy a hacer tu hilo Y yo quiero ver como tú pones Te enseñé más o menos Acércate aquí Tienes que acércate siempre a mí Vamos a darle tu hilo Para ver si tú hiciste el caso A lo que yo te dije Espérate a mi gente Oh Tienes Tienes lo toquillado Este hilo Mi gente Tienes lo toquillado Este hilo Entonces Estamos haciendo unos reajutos Bueno mi gente Si les ha gustado este video Denle like Comenten y comparten este video Si quieren Que vuelva a llegar yo A este canal Porque de aquí a 20 años Yo aprendo a ver aquí Yo te sabía Hehehe 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 Hehehe